¿Saben que el de nosotros era universal? Sí, eso pensaba yo. Ya. ¿Ven? No, o sea, hay números. Y está hasta Platón le fascinaban las matemáticas, ¿cierto? Y están los números sagrados, ¿cierto? La matemática sagrada, que él pensaba que ahí hay una... Una, ¿cierto? Espérame un poquitito. Ya, ¿me escucho o me perdí? Ya. Entonces, nosotros estamos evaluando estas ideas, ¿ya? Ustedes tienen que ponerle nota, por decirlo de una forma, a estas ideas de Platón, a las ideas de Socrates, ¿cierto? Porque puede que estén bien o puede que estén malas, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen que tomar, ¿cierto?, en consideración cómo estas ideas no afectan en el día de hoy, ¿ya? Lo que ellos dijeron no afectan en el día a día, ¿ya? En distintos ámbitos. Como sale ahí, hemos visto en ontología, ¿cierto? Un poquito de epistemología. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, como dice ahí, miren, en el mundo laboral, en la tecnología, en la arte, ¿cierto? Y nos vamos a meter, como viene en el libro, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, en la política, porque reúne a todos estos factores que están mencionados ahí en el oficio. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, miren la imagen que les estoy presentando. Ya, vamos a conversar un ratito, así que va a estar abierto el chat del micrófono, porque recuerden que uno al colegio, chiquillos, viene a desarrollar habilidad, y yo le contaba, entonces aquí está la habilidad que necesita uno practicar, que es la de hablar, ¿ya? O en su caso, de escribir bien, ¿ya? Escríbame ahí en el chat y escríbame bien. ¿Ya? Porque si ya está a punto de salir del mundo adulto, hay que escribir, hay que expresar bien lo que uno piensa. Y hablando de expresarse, ¿cierto?, y lo que uno piensa, miren, cómo se expresan los chilenos en las urnas. ¿Ya? Estos son los resultados de las últimas elecciones, ¿ya? Me voy a acercar aquí al de arriba, miren. Porque sale en color amarillo, ¿cierto?, la cantidad de personas que fueron a votar, y en color azul, la cantidad de personas que no fueron a votar. En la segunda vuelta de elección presidencial. ¿Ya? Alto, miren, más de la mitad de los que pueden votar no fueron a votar. ¿Ya? Miren este otro gráfico que está aquí un poquito más abajo. ¿Ya? Participación por sexo. ¿Cierto? Miren, hombres, aquí en color rojo, 45% de los que van a votar son hombres. Y mujeres, 54,6%. Se agotan más las mujeres que los hombres. Siempre las mujeres saliendo la cara, ¿cierto? Y los hombres fallando como nosotros, ¿cierto? Ya. Oiga, y sin embargo, una pregunta, ¿cierto? Cuando uno después ve a los parlamentarios, ahí a los senadores y diputados, ¿cierto? No son así la paridad de género, ¿cierto? Son mucho más hombres que mujeres. ¿Ya? Y es raro, ¿sí? Porque hombres y mujeres somos diferentes. Y por ejemplo, si ellos cuando se votan por ley de aborto, ¿ya? Votan más hombres que mujeres. Sí, y eso es súper contradictorio porque ellos nunca van a quedar esperando una hueva. Claro, pues, y pongámonos en el caso. Miren, el otro día yo escuchaba a una periodista y mire qué terrible caso. Porque decía, yo necesitaba abortar porque mi hijo estaba muerto dentro de mi vientre y el estado no me dejaba. Imagínense eso, decía, lo que es cargar con un bebé muerto dentro de tu vientre. ¿No sé? Porque ya le habían visto la inviabilidad de ese embarazo, que esa babuita se iba a morir. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que esperar que se muriera, ¿cierto? No se podía cortar antes, porque no hay ley de aborto. Había que dejar que la babuita quisiera más un poquito, que se muriera, que sufría a la mamá. No solo un dolor físico, sino que era menos un psicológico. Ya, último gráfico. Miren aquí, chiquillos, esta parte de acá. Miren. Ya. De nuevo, pues, es la misma cifra, ¿cierto? No votaron nuevamente. Ya, pero aquí está el de Glose, ¿cierto? De este otro 49%. ¿Ya? Aquí, miren, el presidente ganó, yo tuve un 27% del total. ¿Ya? Y la segunda opción tuvo un 22%. ¿Ya? Que, si uno busca estos datos, obviamente, después, cuando toman esta tajada acá, chiquillos, y la separan y dicen, ya, tomemos mejor a los que votaron nomás, ya, del 100% de los que votaron, el 56% de ellos votó por Piñera. ¿Ya? Y ahí la cifra se ve como más grande, ¿cierto? Y decir, ah, en este caso, votaron más de la mitad de los chilenos, por cierto, votaron el 56% de los chilenos votó por el presidente actual. ¿Ya? Y sin embargo, cuando uno lo lleva a la tajada grande de la totalidad de los inscritos por votar, votó solamente el 27% de los chilenos por este presidente. ¿Ya? Entonces, aquí viene la pregunta, chiquillos, miren, esta que está aquí, dice, ¿Qué factores creen ustedes, crees tú, que puedan explicar la falta de participación política en Chile? ¿Por qué chiquillos somos así? Es hora de que Chile se mira al espejo y quería, ¿por qué somos así? Yo, por ejemplo, estoy como en un curso constitucional de la Católica, y los mismos profesores plantean que no vamos a votar por falta de transparencia, porque ya perdimos la credibilidad en los políticos, porque al final siempre hay algo turbio. Sí, siempre aparecen en las noticias, ¿cierto? Cuando empezamos el análisis de ética, ahí analizamos un caso en donde una compañía, ¿cierto?, había financiado algunas campañas políticas, y resulta que después estos políticos votan a favor de leyes que los benefician a ellos, ¿cierto? Entonces uno tiende a decir, ah, ¿para qué voy a ir a votar si son puros corruptos? Entonces, hay como una mala imagen, ese es uno de los factores, ¿cierto?, la mala imagen que tiene la política. ¿Qué otro factor más podría ser, chiquillos, aparte de ese? Porque yo creo que, o sea, otra cosa es que al final nadie nos representa, porque no tenemos ningún convenio, o sea, ningún beneficio se podría decir. Falta de representación, siempre con la gente que están... El chiquillo está abierto el CAD ahí para que, acuérdense que, repito, cuando uno va al colegio, chiquillos, y dudar, mírelo de esta forma, si usted está pagando por algo ahora, ¿ya? No es porque usted está pagando por saber quién fue Platón, usted está pagando, porque se supone que aquí va usted a aprender a hablar, por ejemplo, a decir lo que piensa. ¿Cómo, por ejemplo, yo le voy a decir, diga lo mismo, pero con respeto? Así, y ahí uno va practicando, chiquillo. ¿Ya? Porque si uno está callado todo el rato y después le va a tocar hablar en público, qué sé yo, en la universidad, que hacen altas disertaciones, o en los institutos, ¿cierto? Por ejemplo, usted va a trabajar después, qué sé yo, le gusta arreglar cosas, ¿cierto? Arreglar autos, por decir algo. ¿Ya? Y después le tiene que hablar al cliente, ¿por qué? Le tiene que explicar qué tiene el auto. Y si no habla nunca, ¿cómo lo va a practicar? ¿Ya? Así que vamos, chiquillos, acuérdense que yo le he enseñado que esto de la escuela no es que vamos a aprender de cultura general, venimos a cumplir un objetivo, ¿cierto? Y esos objetivos tienen con habilidad, y la habilidad aquí es la de dialogar. ¿Ya? Así que tómenlo por ese motivo. Y aquí, chiquillos, acuérdense que el colegio está equivocado. Y en esta unidad, que se trata de política, como usted ya está dando cuenta, es para opinar de ello. ¿Ya? Y el gran objetivo, chiquillos, ¿qué quiere el minero de usted, por ejemplo? Cuando sale del colegio, usted sea un ciudadano, ¿cierto? Que pueda hablar, pueda opinar, ¿cierto? Que tenga un punto de vista crítico, que sea un aporte para la sociedad, para que nos ayude a mejorar Chile. ¿Cierto? Que usted tenga un carácter en su trabajo, diga, oye, me parece que esta sería una buena idea, ¿cierto? Oye, no sé, con sus trabajadores, que estén más contentos, aumente la productividad. ¿Ven? Y esto es una cosa así gigante. El colegio es una máquina, chiquillos, para formar la sociedad. ¿Ya? Así que aprovechen de hablar, aprovechen de equivocarte, si acuérdense bien, para eso inventaron la goma y el corrector. ¿Por qué? No equivocamos. Ya. Si quiere afectar a esto, ¿no? Que no vayamos a votar. O como dice la frase, el presidente que salga, yo voy a tener que trabajar igual. ¿Será cierto esa frase o no? ¿Será lo mismo esto? Yo creo que es verdad, pues siempre vamos a tener que trabajar. ¿Cierto? Y cambiarán las condiciones de un trabajo dependiendo del presidente que tengamos, ¿no? Yo creo... Por ejemplo, el presidente de ahora, en realidad, los que están a cargo del poder ahora, por ejemplo, yo diría, presentaron un recurso del sueldo mínimo, ¿ya? Y dijeron que el sueldo mínimo, como todos los años, tiene sido que aumentar un poco por distintos factores. Este año, por ejemplo, produjeron aumentar los 1.500 pesos. Y eso afecta el bolsillo cotidiano porque los sueldos se pagan a partir del sueldo A. ¿Cierto? ¿Esto afectará eso, no? Miren, el gobierno de ahora dijo, no, el gobierno pasado, por ejemplo, lo criticaron mucho cuando la expresidenta de SLE, también en un periodo de crisis, subió el sueldo mínimo en 6 lucas, 6.000 pesos. ¿Ya? Pero la bachillería daba hartos bonos. Y hartos bonos, ¿ves? Entonces daba hartos bonos. Tampoco da lo mismo parece que el que esté en el poder porque los que tienen el poder, ¿ya? Lo utilizan de distintas maneras. Así que ellos, por ejemplo, miren, vamos al colegio, a lo mejor ustedes son muy chicos, pero, por ejemplo, ahora van a aprender de política porque eso vamos a aprender en esta unidad, en esta parte de la unidad, ¿ya? Vamos a aprender de filosofía política. A ellos les voy a enseñar en la política, ¿cierto? Y ahí usted más o menos va a conocer un poquito qué significa ser de izquierda, de derecha, ¿cierto? Cómo el poder actúa en la sociedad para que usted ahí tenga un poquito la película más clara y después decida, ojalá participar, esa es la idea, ¿ya? Pero también si decide, por ejemplo, no participar de la elección, que tenga fundamentos para no participar. ¿Ya? Gracias. Es que también es importante, votar más allá de los representantes porque la mayoría de los votos también se concentran en los que son los sectores altos. Entonces, los sectores altos en general votan por gente que no es como conveniente para lo que vivimos en sectores bajos, son mucho más individualistas. Claro. Es mucho más importante votar porque sí hay que, hay que hacer como, aunque sea un balance y porque la gente que menos vota estamos acá. Eso. De hecho, no lo pegué aquí, ¿cierto? Porque tampoco quería que pareciera muy como polarizado los gráficos. ¿Ya? Pero efectivamente, de donde yo saqué esta información, ¿cierto? Fíjense que son los datos oficiales de la última, los saqué de la página de gobierno, ¿cierto? Son los datos oficiales de las últimas elecciones y efectivamente cuando me puse a ver dónde habían votado más, ¿cierto? Resulta que la mayor cantidad de votos, como decía la Beatriz, fueron en La Reina, Los Almejea y fíjense que la más baja cantidad de votantes, La Pintana, Puente Alto y resulta que es raro, chiquillos, porque en Puente Alto, fíjense que los que vivimos en Puente Alto tenemos una situación en particular que es la ciudad más habitada de Chile. O sea, que tú cuando salías a la calle en Puente Alto veías más gente que en cualquier otra parte de Chile. ¿Ya? Y sin embargo, todos esos que somos de aquí son los que menos vamos a votar. ¿No es raro? ¿No es raro lo que pasa con nosotros los chilenos con respecto a estas votaciones? Fíjense a lo que les voy a decir si quieren. Voy a decir dos cosas de este gráfico para que las comencemos. Ya. Perdón. Cuando pasó lo del estallido social. ¿Ya? Tengo dos cosas que decirles. Ya. La primera. A los pocos días que ocurrió el estallido social, creo que fue la señora ya Jacqueline Van Dysselberger. Ella dijo en la televisión que no entendía esto del estallido social, ¿cierto? Porque ella pedía que dejaran gobernar al presidente de acuerdo al proyecto que él presentó en las elecciones. Él presentó un proyecto, decía ella, en las elecciones y la gente lo aprobó. Ahí ella hablaba, el 56% de los chilenos aprobó este proyecto, por lo tanto los que andan en la calle son puros malgantes y necesitamos que no salgan más, que se entren y que dejen al presidente continuar con este proyecto que ustedes aprobaron. ¿Ya? ¿Qué le parece eso, chiquillos? Tiene razón ella o no que la gente votó ya por eso y deberíamos dejar y, por ejemplo, que el presidente que venga después se haga cargo del estallido social? ¿O la política es más activa y se tiene que acomodar nomás lamentablemente el presidente que haya a lo que demanda la ciudadanía? ¿Cómo funciona esto, la política, chiquillos? Es que el tema es que incluso si así lo aprobaron después las condiciones del país van cambiando claramente, entonces tampoco hay que quedarse como conforme con algo que a pesar de que ciertas personas votaron no hace bien en general y si no están tomando ningún tipo de acción hay que salir porque si no toman ningún tipo de acción no están haciendo nada, incluso cuando hubieran promesas de por medio sobre cambios y mejoras generales lo ideal es hacer presión social porque si no no van a hacer nada. Por eso aunque lo hayan votado las condiciones no son las suficientes y tampoco hay que ser cambiando las condiciones. Así es. Esto, chiquillos, es parte de la política. La política es una cosa dinámica, no es un concepto rígido sino que es una masa que se va moviendo va cambiando de forma y hay que ir haciéndose cargo de esta masa porque si se deforma mucho puede pasar eso que pasó que la gente se dio cuenta de que se deformó mucho la cuestión y ya estaba muy desigual la masa estaba muy tirando para un lado y no para otro ¿cierto? Entonces así me gustó eso que dijo la Beatriz de que va cambiando ¿cierto? y que la política se tiene que adaptar a lo que demanda la ciudadanía porque también algo me parece raro aquí es que cuando estaba haciendo esto gráfico ¿ya? me puse a investigar cuáles eran los proyectos de ellos porque yo no voté porque yo no voté pero sí voté en primera vuelta ¿ya? voté por la Beatriz Sánchez pero no pasó a segunda vuelta y ahora me he recriminado harto o he pensado mucho ¿ya? en si debería o no haber ido a votar en segunda vuelta ¿ya? como que me pregunto ¿y si hubiera ido a votar en segunda vuelta y hubiera ganado Guillermo por ejemplo y todos los que nos fuimos a votar aquí hubiéramos dicho ya que no gane este porque ya le dimos una vez la oportunidad y hubo marchas la ley sin peter el atentado terrorista falso no ya vivimos eso vamos por este es más mire lo que yo le iba a decir que cuando me puse a leer el programa de gobierno de Guillermo me van a creer que yo estoy dentro de una de las propuestas del señor Guillermo venía el cambio de constitución decía ahí cambio de constitución ¿cierto? del 80 por una nueva que representa a todos los chilenos estaba ahí pues chiquillos ahí ¿y por qué no lo vimos? porque uno no se tiende a informar claro hay otro factor desinformación deberíamos ser mire cómo somos deserrados deberíamos leer a todos los candidatos ¿no? deberíamos averiguar o algo así pero como usted decía el otro día cuando Chile despertó significaba que ya se había dado cuenta porque antes estábamos dos dormidos en la ignorancia claro se supone que ahora hay que ver por ejemplo en el plebiscito vamos a ver qué tanto es por todo ¿cierto? el nivel de participación y también el de las próximas elecciones porque parece que ya con esto que pasó del estadio social parece que aprendimos ¿no? hay que hacerse cargo las votaciones miren 22% chiquillos y del candidato que decía que había que cambiar la constitución ahora por eso me decía que era muy bueno lo que decía la Beatriz porque como las sociedades son dinámicas y van cambiando quizá en esa época en que en el 2017 no se veía muy necesario el cambio de constitución aunque la presidenta Bachelet si había comenzado por ejemplo no sé si usted recordará no era muy chico impulsó un cambio en la constitución cuando se empezaron a formar cabildos o ciudadanos la gente empezó a participar en las plazas yo me acuerdo porque fui a uno y nos pedían la opinión la notada después no sé qué habrá pasado con esa información porque la constitución sigue igual ¿cierto? ahí está tuvo que haber un estallido social ¿cierto? para ganar un plebiscito sobre el cambio de constitución porque de hecho ni siquiera existía esa posibilidad de hacer plebiscito de preguntarle a la gente qué opina ¿ya? justo estamos hablando de cambio constitucional el 11 de septiembre claro justo hoy día yo tengo aquí la televisión encendida con volumen bajo estoy viendo dice marcha por víctima de la dictadura terminó en Ingrid están ahí el zorrillo ¿cierto? están las fuerzas de orden público afuera del del ¿cómo se llama? del cementerio general y vamos a hablar de todo eso de las fuerzas de orden público de los políticos de la gente porque en esta lección 2 ¿cierto? se llama ética y política y vamos a reflexionar sobre la filosofía política ¿ya? y vamos a ver ¿cierto? esta relación si tiene que haber o no y cómo se da entre la ética y la política ¿ya? acuérdense que la ética tiene que ver con esta capacidad que tenemos nosotros de formarnos juicios de valores con respecto a lo bueno y lo malo ¿cierto? ¿ya? entonces tendrá que haber una relación entre la política y la ética ser un político requerirá tener una buena ética una ética firme ¿cierto? o tendrán que separarse las decisiones políticas de lo ético ¿ya? de eso se trata esta lección mire dice ahí aparte con un repaso ¿cierto? en la lección anterior aprendimos de la moral ¿cierto? que es una dimensión de la vida humana que se relaciona con las acciones desde el punto de vista como dice ahí del bien y el mal ¿cierto? tanto en lo individual como en lo social ¿cierto? con la la filosofía ética ¿cierto? de John Stone que lo vamos a volver a ver y él plantea el utilitarismo ¿cierto? que tenemos que ser más sociales ¿ya? entonces ¿qué dice ahí? bla 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 ¿dónde íbamos? aquí debajo de la letra E dice ahora bien dice mire ahora bien ¿cómo se relacionan la moral y la ética con la política? de aquí nos va a explicar eso que yo les decía porque el término política se refiere por una parte a todas las cosas que ustedes deben considerar como enredar y fome o poco atractivas como por ejemplo la palabra Estado ¿ya? se refiere la política también como dice ahí a los partidos políticos al gobierno y a la oposición ¿cierto? a los procesos electorales de ir a votar y todo eso a las leyes que tenemos ¿cierto? y que tenemos que cumplirlas obligatoriamente pero 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 dice mire también se refiere en la política a otra parte como a los derechos humanos a la pretensión de justicia que acompaña a las leyes a la legitimidad que se requiere que requiere la legalidad etcétera es decir la filosofía política se centra en las instituciones y los argumentos que fundamentan el poder político así que la política esta mata como les decía yo que se mueve va cambiando y en ella no solo están los partidos políticos los procesos electorales que es como lo que más comúnmente asociamos a la política ¿cierto? por ejemplo ahora dice que está hablando el ministro del interior Víctor Pérez ¿cierto? acerca de estos incidentes entonces ahí uno a la edad que tiene usted típico de gámbial atero que son puros viejos pocos ¿ya? pero aquí nos está diciendo que la política es más que eso ¿ya? la política tiene que ver por ejemplo cuando nosotros reclamamos por nuestros derechos humanos ¿ya? por ejemplo mire yo no me quedo dando vueltas como idea de 11 de septiembre un comentario que hacía una persona en la televisión ¿cierto? analizando el 11 de septiembre decía ¿cómo es posible que que el Estado cuya tarea es defender a las personas haya utilizado ¿cierto? a los miembros de orden para eliminar y hacer desaparecer a la misma gente ¿cierto? el Estado que se supone que nos tiene que proteger utilizado en nuestra contra eso no no se hace eso no es un Estado ¿cierto? decía el caballero entonces eso tiene que ver también con nuestros derechos humanos ¿cierto? con nuestros derechos como personas como dice ahí mire con la legalidad lo legítimo ¿cierto? por ejemplo chiquillos cuando queremos protestar ¿cierto? por algo que nos parece injusto ¿ya? y y ponemos un pie en la calle ¿cierto? por ejemplo ahí estamos cometiendo una falsa ¿cierto? porque el peatón tiene que ir por la vereda entonces ahí están las fuerzas de orden público ¿ya? y esas fuerzas de orden público chiquillos a veces tienen balines de goma otras veces les prohíben los balines de goma ¿cierto? como ustedes ¿a qué voy con esto? por ejemplo se le permiten ciertas cosas escudos nuevos carros lanzacantes nuevos o bien no se pueden utilizar porque van en contra de los derechos humanos tienen muchos químicos que hacen más tiene que ver por ejemplo en este caso con la legalidad de la represión ¿ya? en cómo tú utilizas las fuerzas de orden para mantener el orden ¿cierto? si les das poder si les dais balas de goma si se las quitas ¿cierto? ¿ya? con todas esas cosas tiene que ver tiene que ver la política es una cosa así muy me gusta la palabra dinámico significa que cambia que está sucediendo se está transformando pasa hoy en día está pasando ahora la política en estos momentos está pasando ahí afuera del cementerio de general ¿ya? y está pasando aquí ahora por ejemplo cuando lo estamos comenzando ¿ya? y está pasando ahora por ejemplo cuando estamos haciendo clase online ¿cierto? que por ejemplo no todos los países están teniendo clase online o se está digamos manejando la situación de la misma manera ¿cierto? por ejemplo aquí a los profesores se nos acaba el internet y se acaban las clases usted no tiene internet falta clase ¿cierto? quizá en otros países chiquillos dijeron no internet para todos ¿cierto? están ahí todos con internet ¿cierto? hay países al lado por ejemplo en Argentina congelaron las cuentas listo nadie más paga ahí están tengan los servicios ¿ah? aquí ¿qué fue lo que pasó? por ejemplo llegaron las boletas cuando más necesitábamos plata las boletas estuvieron mucho más en la luz ¿cierto? entonces eso es chiquillos la política eso pasó por política porque por ejemplo los que están en el poder no utilizan el poder o o lo desutilizan qué sé yo ellos tienen las posibilidades de proponer cosas reformas ¿te acuerdas? que primero propusieron un bono 45 lucas ¿cierto? después otro más ¿ya? entonces eso es chiquillos lo de la política y como dice ahí mire cuando nos van a distinguir ¿cierto? viene una pregunta si podemos relacionar la política con la ética ¿ya? y esta es la gran pregunta de esta lección ¿cómo se la había hablado? ¿ya? perdón que te había tenido que ver estas cosas pasan por si si le doy abrir la puerta de la situación eso también puede ser parte de la política ¿cierto? ¿ya? ¿cómo distinguir hacia quién la cosa? ¿ya? ¿cómo distinguir la ética de la política chiquillos? ¿ya? la ética dice ahí ¿cierto? que esta reflexión filosófica sobre los los valores la moral la ley y todo eso ¿cierto? dice tiene una triple tarea la ética primero tratar de explicar en qué consiste la moral porque la moral es amplio el concepto ¿cierto? tiene que ver con las leyes con los comportamientos incluso tiene que ver con la conciencia de uno con los hábitos ¿cierto? ¿ya? entonces la ética trata de explicar eso trata de explicar explicar la moral ¿ya? después trata de explicar por qué existe la moral ¿ya? y al final trata como vimos nosotros de proponernos técnicas para aplicarla en la vida cotidiana y actuar ¿cierto? de una forma ética ¿ya? ahora bien mira dice trata entonces de orientar la ética la vida personal ¿cierto? y la vida social ¿ya? se parece un poquito entonces a la política porque dice mire en tanto la filosofía política se ocupa de reflexionar acerca de cuál es la mejor organización que podemos dar a la realidad social es decir que la filosofía política lo que va a hacer miren es difícil su tarea ¿ya? va a querer diseñar una comunidad en donde podamos vivir todo este es el objetivo de la filosofía política ¿ya? diseñar una comunidad en donde podamos vivir todo mire como dice aquí ¿ya? dice es la rama de la filosofía que trata de pensar y diseñar una comunidad donde todos puedan vivir de forma pacífica y justa y donde todos puedan llevar una vida que merezca el calificativo de digna ¿ves? me gusta este texto que lo escribieron en cierta en el Ministerio de Educación el año pasado están unos visionarios y la filosofía política es lo que quieren diseñar una comunidad justa ¿cierto? en donde todos podamos vivir mire mire lo que dice aquí abajo dice donde todos podamos llevar una vida una vida dice que merezca el calificativo de digna la ley dice esto yo no lo escribí ¿no? está en el libro usted usted lo puede comprar ¿cierto? después yo le voy a hacer una pregunta en la ley a esto porque me llama la atención mire que haya puesto ahí digna ¿cierto? y resulta que una de las mayores consignas es que la gente enarboló ¿cierto? cuando salió en la protesta social fue la palabra dignidad ¿cierto? hasta le cambiaron el nombre a una muy conocida plaza ¿cierto? entonces ahí dice el objetivo parece que la filosofía política nos puede ayudar en esto ¿no? en lo que está clamando la gente en exclamor popular dice ahí pues miren es una tarea de la filosofía política diseñada en la sociedad en la cual todos podamos decir esto es vida dignidad ¿ya? sí coincidencia vamos a ver entonces ¿cómo nos puede ayudar la filosofía política ahora en esto de que estamos viviendo el día a día ¿ya? este caballero John Stuart Mill ¿cierto? que lo leímos el otro día que inventó el utilitarismo ¿ya? tiene un pensamiento muy social aquí mi amigo Juan ¿cierto? mi amigo John ¿ya? porque estamos viendo esto del animal político Aristóteles seguido dice en las frases dice el son politicón dice el hombre es un animal político ¿ya? la palabra son significa animal de ahí viene la palabra zoológico ¿ya? entonces cuando Aristóteles que está aquí dice esto dice son politicón el hombre es un animal político porque él está diciendo él se da cuenta cuando analiza la vida y el comportamiento de los humanos él dice oye ¿qué es lo más característico del humano y que lo diferencia de los otros animales? es que él es un animal político un animal que se organiza y hay distintas formas de organización mira hay unos que se organizan con con reyes hay otros que permiten ser gobernados por tiranos mira aquí los griegos tienen la democracia ¿cierto? etcétera están las jerarquías de familia ¿cierto? entonces dice oye donde hay parece que los humanos se jerarquizan ¿cierto? y les gusta cambiar de jerarquía a veces hacen revoluciones pero siempre ponen a uno ahí y se ordenan ¿ya? es cierto que hay otros animales que también tienen jerarquías como las hormigas las abejas pero no ellos respetan esas jerarquías no hacen revoluciones ¿cierto? en las puras películas nomás las hormigas hacen una revolución pero en la vida real no han vivido así por miles de años y seguirán viviendo por miles de millones más ¿ya? pero Aristóteles decir en cambio nosotros podemos cambiar nuestra constitución ¿cierto? a través de un plebiscito ya entonces nos están preguntando aquí oye podemos mira primero que todo ¿podemos desentendernos de la política? y aquí Jonestrual Mil va a decir ¿qué va a decir? ¿qué creen ustedes que decir a él? mire dice recordemos ¿ya? mire perdón la persona animal político ¿cierto? él dice mire mientras que la naturaleza se rige por leyes que no podemos cambiar como es el caso de la ley de gravedad la realidad social es el resultado de la actividad conjunta de personas ¿ya? es decir que la realidad social ¿ya? no es como la naturaleza que tiene leyes ¿cierto? imposibles de cambiar ¿ya? nosotros tenemos nuestras propias leyes las cuales sí podemos cambiar y él dice mire recordemos ¿ya? en primer lugar que las instituciones políticas aunque esta proposición parezca a veces ignorarse ¿ya? que las instituciones políticas son obra de los hombres que deben su origen y toda su existencia a la voluntad humana los hombres no las han encontrado formadas de improviso al despertarse una mañana no se parecen tampoco a los árboles que una vez plantados crecen siempre mientras los hombres duermen ¿ya? en cada periodo de su existencia la acción voluntaria del hombre las hace lo que son ¿ya? él está diciendo que todas las instituciones que nosotros tenemos las formas de organizarnos ¿cierto? las jerarquías que imponemos la vida ¿cierto? todas esas cosas fueron esas por hombres y entonces él dice que los humanos tienen que hacerse cargo que no hay que desentenderse de la política ¿ya? porque fue creada por humanos y los humanos tienen que trabajar con ella en el día a día ¿ya? por eso dice el mecanismo político no obra por sí mismo ¿ya? así como fue creado por hombres por hombres debe ser manejado y aún por hombres ordinarios ordinarios significa común y corriente ¿ya? él dice esta cuestión de la política la han inventado los hombres los comunes y corrientes esos tienen que hacerse cargo de ella porque al final tiene que representar al hombre común y corriente la política ¿ya? y por eso él al final dice mire tiene la necesidad uno ¿ya? de participación activa y esta participación estoy leyendo aquí en la penúltima línea dice mire debe ajustarse a las capacidades y moralidad de los hombres tal como los encuentre y aquí por eso tiene esta pregunta él dice que además dice la política tiene la necesidad ¿cierto? aparte de tener una participación política activa uno también de que diseñar instituciones que se preocupen de darnos una buena moral ¿cierto? unos buenos valores tienen esas instituciones que aportarnos no a nosotros hacernos sentir bien ¿ya? entonces ahí dice miren la pregunta ¿de qué tipo de relación consideran que deberían tener la ética y la política en nuestra sociedad? ¿debería haber un vínculo entre la ética y la política o no? como dice ahí John Stuart dice oye nuestra obligación y además tenemos que ser éticamente correctos para participar de eso ¿debería ser así o no? ¿van de la mano la política con la ética el ser una persona ética es una obligación para ser político? yo creo que sí ¿cómo? yo creo que sí ¿usted cree que un político tiene que tener una alta ética? claro ¿y usted mire cuando dice ¿qué tipo de vínculo le parece? ¿usted cree que eso se da por ejemplo en los políticos que tenemos aquí en Chile? no, no creo que se ve mucho aquí ¿cierto? ¿por qué Alan? ¿qué le ha pasado a los políticos últimamente? nosotros los vimos también ¿no? fallan ¿cierto? fallan ¿reciben o no reciben COVID más y pagos? sí pues les pagan las campañas políticas vimos nosotros en ética entonces cuando dice la pregunta ¿qué tipo de vínculo les parece que tienen en la actualidad? ¿en la actualidad hay un vínculo entre la ética y la política o cero vínculo? no pues se perdió está claro son poquitos los políticos que son honestos porque casi todos están manchados por alguna investigación recibieron plata y son los de izquierda los de derecha por ejemplo en el caso de ese de todos los no distinguió por los políticos al final son los mismos de izquierda a derecha es lo mismo claro como dice el Alan parece que izquierda a derecha ya son los mismos aquí están todos mezclados sí ya están todos mezclados se podrá de nuevo o no hacer este país de nuevo la nueva constitución las leyes claro de eso ya eso por ejemplo tenemos que uno de los objetivos también de esto espero que de aquí a octubre tengamos un poquito más de tiempo para discutir sobre eso porque la idea como les dije que se informen y que aprendan a participar de la política ya más que se aprendan que este caballero se llamó John Estuario que era inglés lo que dijo no que este ejercicio de reflexionar si la ética y la política tienen o no tienen que estar juntas que eso nos sirva para después cuando actuemos en la vida cotidiana seamos personas de bien ¿ya? personas prudentes al opinar ¿cierto? al decir las cosas al tratar con los demás ya chiquillos por hoy esto sería ya porque miren estamos viendo ¿qué vimos hoy día? vimos la importancia de la política ¿cierto? y ya estos filósofos nos están diciendo que tal pareciera que la política es parte de nuestra esencia humana ¿cierto? que nos movemos políticamente que todo lo que hacemos es política porque tiene que ver de alguna manera mi comportamiento por ejemplo se ajusta a un modelo social ¿cierto? yo sé por ejemplo que si me paro en medio de la calle a protestar me van a hallar detenido porque conozco mi país y este país ¿cierto? está hecho con ley a la medida y eso es lo que pasa ¿cierto? por ejemplo si marcho en en Plaza Italia me van a hallar preso pero si marcho por ejemplo en Providencia me van a escoltar ¿ya? este es el país en el que uno tiene que cambiar ¿ya? y del cual usted tiene que ¿cierto? hacerse partícipe porque yo sé ya está a punto de tener 18 años ¿cierto? y le va a tocar vivir aquí en este país donde usted como yo le acabo de dar un ejemplo dependiendo de donde proteste ¿cierto? va a recibir un trato ¿ya? por eso estamos reflexionando sobre estas relaciones entre la ética y la política porque para la próxima clase vamos a ver a este caballero que se llama Nicolás Maquiavelo ¿ya? y de ahí viene la palabra maquiavélico ¿cierto? entonces ya usted podrá más o menos imaginarse lo que va a decir Maquiavelo con respecto a la ética y la política ¿no? ahí mire con su cara de santurrón ¿será tan así o no? o será maquiavélico ¿no? inventarán una palabra después a partir de su filosofía ya ahí lo vamos a leer en la próxima clase vamos a seguir con esto ¿cierto? nos vemos gracias a los que participaron ¿cierto? una invitación también a que los demás participen